Muy buenos días, me encuentro con Silvia y Carmen, quienes estarán el próximo jueves 28 de julio en el lunario del Auditorio Nacional para presentar su nueva producción que es No Tenemos Prisa. Chicas, gracias por recibir a México en la red. Cuéntenos de esta empresa que están pues ustedes llevando a cabo. Hola, muchas gracias por invitarnos, gracias por el espacio. Es súper importante para nosotras como artistas independientes, pues que los medios nos abran estos espacios y podamos comunicarnos con su audiencia. Y pues sí, nosotras somos Silvia y Carmen, mucho gusto. Somos cantautoras veracruzanes y vamos a presentarnos, como bien dijiste, este 28 de julio en el lunario del Auditorio Nacional. Y estamos súper contentas porque estamos presentando este nuevo disco. Este disco es un bebecito pandémico. Nació durante cuarentena. No sabíamos que estábamos haciendo un disco en ese momento hasta que nos dimos cuenta que de repente ya eran muchos tracks y tomó forma. Y ahora que volvieron los conciertos, por lo cual, por cierto, estamos muy felices, muy emocionadas, creo que como muchas otras personas también, pues toca escucharlo en vivo. Toca ver este montaje ya con full band, con una banda completa, un show completo para cantar el nuevo disco y pues las canciones de antes que sabemos que los fans ya corean a todo pulmón. El lunario ha sido muy importante para ustedes ya en una presentación anterior, pues han tenido mucho éxito y además en esta ocasión contarán con invitados especiales. Platíquenos un poco de la experiencia anterior y cuáles son sus expectativas para este 28. Fíjate que nosotras, pues somos de Veracruz. Nos vinimos a Ciudad de México hace varios años a perseguir pues una carrera más grande, ¿no? Y cuando conocimos el lunario nos impresionó muchísimo, era así como que guau, qué gran recinto, ojalá algún día podamos estar aquí. Y después se nos dio la oportunidad de tener un contacto más directo con el lunario porque nos ganamos una beca que se llama Beca María Grieber, que es para Composición de Música Popular. Y esa beca la gestiona Lunario. Entonces empezamos a tener una muy buena relación con Lunario a partir de ahí. Y en el 2018 se nos dio la oportunidad de presentar, bueno, de cerrar ahí la gira de nuestro segundo disco que se llamaba Seremos Gigantes. Y ahora, pues después de la pandemia queríamos hacer algo como súper importante para presentar nuestro nuevo disco. Y por eso también invitamos para este lunario a unas artistas que forman parte de colaboraciones en este disco. Van a estar abriendo el concierto Escarlata, que es otro de todas chicas, recientemente firmado por Warner. Va a estar cantando con nosotras también Gris Romero, con la que tenemos una colaboración en este disco de la canción Respírame. Y desde Ecuador también tenemos una canción que se llama Como Una Punzada, es algo como un bolero arombí extraño. Tenemos una canción ahí que se llama Como Una Punzada, va a estar con nosotras Eleonor. Con ustedes todo ha sido muy fortuito, desde la forma en que se conocieron, cómo se conformaron como dueto. Y bueno, pues la gente que se ha reunido, el concurso del cual ya tú ya nos platicabas. Y la suerte, la fortuna, pues les ha sonreído, creo que de manera muy especial. Y además, bueno, pues a pesar de la pandemia, ustedes supieron sacar provecho de todo esto. Creo que todo eso que se suma es parte muy importante, la actitud que ustedes mantienen ante la vida y ante el compromiso que tienen con el arte. Pues fíjate que siempre hemos sido, o sea, tenemos personalidades, las dos, como muy de dejarnos llevar por la vida y ver qué sorpresas nos trae, agarrarlas, abrazarlas todas, aprovecharlas al máximo. Y pues la música es lo que más disfrutamos hacer en toda nuestra existencia, o sea, es el momento en el que más felices somos. Y hacer música juntas además, es un proceso que se vuelve súper bonito y súper espiritual para las dos. Entonces creo que al tener tanto esta conexión entre nosotras y como con la vida y como con el arte, pues las cosas sí van sucediendo de una manera positiva. Y creo que vamos empujando bastante bien, afortunadamente. Sí, es verdad, yo también siempre he sentido que hemos tenido mucha suerte y siempre de la misma forma siempre vamos confiando, siempre voy confiando en lo que sea que la vida tenga preparado para nosotras. Si nos gusta hacer planes, ¿no? Luego en las entrevistas nos preguntan, ¿y qué sigue? ¿y qué se imaginan el año que viene? Y a veces es difícil porque a veces solo confiamos, ¿no? No sé, hace varios años antes de vivir en México no nos hubiéramos imaginado ganarnos la beca de María Grieber, estar haciendo conciertos en el Lunario. Capaz solo confiamos y hacemos lo que tenemos que hacer, hacemos nuestra música que a nosotras nos hace felices, canciones como muy honestas. Y confiamos y que la vida nos llegue a donde nos tenga que llevar. Es inevitable, como lo dices, como periodista, preguntarles a los artistas qué sigue, qué viene, porque de alguna manera no los dejamos gozar plenamente del nuevo producto que están teniendo, que están presentando. Ya queremos saber más, pero es parte de la deformación profesional que tenemos los periodistas. Sin embargo, me gustaría saber si van a hacer videos de esta nueva producción, porque ahora los chicos, pues, son muy de imágenes, les gusta ver todo, no solamente escuchar como éramos gente de generaciones anteriores, que escuchábamos el disco, imaginábamos todo. Hoy los jóvenes quieren verlos en video. ¿Esta parte cómo la van a trabajar? Fíjate que nosotras somos artistas de internet, básicamente. Empezamos nuestra carrera en YouTube haciendo covers, haciendo videos de canciones que nos gustaban. Después, poco a poco, fuimos incorporando nuestras propias composiciones ahí. Y este disco, que empezamos a hacer durante la pandemia, fue todo un experimento para nosotras, porque nos dimos a la tarea de estudiar producción, instrumentación, arreglo musical, mezcla, máster, para hacerlo todo entre nosotras dos. Entonces, se volvió un proceso como súper, súper íntimo y muy experimental. Muy artesanal. Muy artesanal. Y durante ese proceso, lo que íbamos haciendo era grabamos una canción, le grabábamos un video y la sacábamos a la vida, ¿no? A internet. Y ya después, cuando nos dimos cuenta que teníamos varios, varios tracks que englobaban como este momento de nuestras vidas, fue que decidimos convertirlo en un disco. Y ya le metimos por ahí otros tracks sorpresa, de un formato experimental también, que le llamamos microcanción. Que son canciones que siempre pensamos que no estaban completas, pero nos dimos cuenta que tal vez nosotras esperábamos más de ellas. Y así están completas y están perfectas. Efraín Huerta. Perdón, adelante, adelante. Perdón, hay algunas canciones que se sumaron al disco después, a las que sí les falta un videoclip. Y también, pues ahora esta parte de, como te contaba Carmen, fue un disco que hicimos en casa, ¿no? Que nos echamos ahí la parte de ser multi-instrumentistas y productoras. Y ahora viene esta parte de escucharlo ya con una banda como full, ¿no? Entonces, pues quisiéramos también ver si existe la posibilidad de grabar algún en vivo de esos arreglos, ¿no? Que ya sería diferente. Y también, pues obviamente, tocar, replicar este concierto en otras ciudades. Eso es algo que sí tenemos planeado y que sí nos emociona muchísimo también. Regresando un poco a las microcanciones, les comentaba que Efraín Huerta, un muy importante escritor mexicano, él creó los famosos poemínimos, ¿no? Que eran pensamientos muy cortitos, con cierta rima, pero muy reflexivos. Tuvieron un gran éxito su libro de poemínimos. Es de los más reconocidos en su obra poética. Y yo creo que este formato que ustedes hacen de canciones es muy honesto que digan, no daba más la canción, no daba más el tema. Y la canción era completa, sí, porque de alguna manera a veces los temas o las canciones tienen vida propia. Así las crea un autor, pero el autor no puede forzar más situaciones que las que ya están dadas dentro de la propia creación artística. No sé cómo vean ustedes esta... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, pasa mucho con las canciones que, sobre todo con la música pop, que hay cierta estructura que hay que seguir quién sabe por qué, ¿no? Porque es la fórmula, porque eso funciona, porque la industria dice no sé qué, que tiene que durar 3, 20 exactos, y que verso coro, verso coro, puente coro. O sea, hay una estructura muy clara y a veces hay canciones que a nosotras nos han nacido como verso coro y ya. Y a veces nos hemos visto forzadas a, bueno, es que le falta al otro verso, hay que hacerlo para terminarla. Y estamos tratando de hacerlo y es como, no, es que no le falta, es que esta canción es así y ya. No, tal vez por qué forzarla a decir algo que no decía esa canción y también romper estructuras, ¿no? Muchas de nuestras canciones no son verso coro, verso coro, de repente son cosas muy extrañas. De repente empezamos por el coro, de repente, no sé, nos hemos permitido mucho jugar con esas cosas, sentirnos más libres y no dejarnos caer en lo que se supone que tiene que ser la música, la música pop. Todo en la vida es un proceso, como ya lo comentaban hace unos momentos. Perdón. ¿Qué ha ocurrido con ustedes desde 2009 que empiezan a trabajar juntas a la fecha? ¿Cómo han visto el proceso, la evolución que ha tenido la música misma desde aquel tiempo? Porque, bueno, pues ya había grandes avances tecnológicos con los que no trabajaron otras generaciones, pero que ustedes sí ya gozaron de ello. Sin embargo, los cambios en este tiempo son vestiginosos con la tecnología, con las formas de comunicarnos, con el lenguaje mismo de las canciones. ¿Cómo ha sido este proceso de creación artística? Ha sido muy divertido ver todo este cambio durante estos 12 años que tenemos de conocernos y de hacer música. Y hay una cosa que, bueno, para empezar, como te decía, somos artistas de internet, ¿no? Entonces siempre hemos utilizado las plataformas, tratamos de sacarles el mayor provecho posible, pero en el momento de hacer música, algo que me interesa mucho y que antes no era posible es que ahora, con una laptop y un micrófono, puedes hacer un disco. O sea, ya no tienes que ir a rentar el estudio, conocerte con un productor que chance no te entienda tanto. Que tal vez no te entienda, exacto. Que tal vez no siente la música igual que tú, no la ve igual que tú. Y entonces ahí como que se transforma un poquito el arte, ¿no? Y nosotras en este disco precisamente lo hicimos todo, todo, todo nosotras. Así, componer la canción, grabar cada instrumento lo hicimos nosotras. Todos los arreglados, todo. Toda la producción, todos los instrumentitos virtuales, toda la mezcla. Entonces siento que este disco va súper impregnado así de... De esas nuevas formas. Y de cada partícula que somos nosotras. Y entonces eso es súper, súper chido de la tecnología que ya nos deja hacer todo con una laptop o con un teléfono incluso. Así es. Es algo maravilloso que jamás nos imaginamos que podría pasar. La gente que ya los conoce, que ya las conoce bien a ustedes, sabe que son multi-instrumentistas, que ustedes toman la creación por completo. Y bueno, ahora van con Fui Band, como bien lo comentan en el Lunario. ¿Veremos algo de estas virtudes que ustedes tienen de tocar instrumentos? Sí, siempre, siempre, siempre van a estar ahí. La verdad nunca nos hemos sentido como tan cómodas de cantar y solo cantar. No, digo, al final nuestras canciones también se trata sobre las canciones, sobre las composiciones y sobre las letras. Tienen un peso muy importante también en nuestro proyecto. Pero la parte musical es la que más nos divierte sobre el escenario. Nuestras... El simple hecho de que nuestras voces siempre están cruzando y haciendo líneas súper extrañas. Y que estamos tocando las guitarras, el piano, el acordeón, también en algunos juguetitos, jugar con efectos digitales, procesadores de voz. En este disco vamos a tener que llevar muchos sampleos en vivo y nunca hemos tocado con sampleos en vivo. Pero como estuvimos encerradas dos años, pues ya le agarramos un poquito la onda. Sí, creo que es la parte más divertida de tocar en vivo, tocar de verdad, ¿no? Pues estoy seguro que será un concierto muy esperado por sus seguidores y además en el que están presentando un material que también vale mucho la pena porque tuvieron todo el tiempo para trabajarlo. Y como bien comentaban, pues ya tomaron ahí al toro por los cuernos, como se dice, en cada uno de los instrumentos, en la creación, en la composición, en todo. Entonces seguramente será un concierto realmente muy, muy bueno. Platíquenos de sus redes sociales, por favor. ¿Cómo las encontramos? ¿Dónde conseguimos su música, el disco, etcétera? En todos lados estamos como Silvia y Carmen, Carmen con K. En Instagram, en Facebook, en TikTok. Ahora ya también caímos en las garras de TikTok. Y también en plataformas digitales para escuchar nuestra música. Somos Silvia y Carmen con el símbolo de Ampersand. En Spotify, en Apple Music, en donde sea que escuchen música, ahí está nuestro nuevo disco, No Tenemos Prisa. Esperamos que lo puedan escuchar y que de corazón nos compartan. Si les gusta, si no les gusta, qué canción les gusta más. Si algo les parece lindo, si hay alguna canción que puedan adoptar, que hagan parte de su vida, nos haría muy felices. Porque creo que al final esa es la misión de las canciones, ¿no? Encontrar un hogar, encontrar una vida nueva. Ya no son nuestras, ya son suyas. Así es. ¿Ya tienen el set list definido para el día 28? ¿O harán cómplices a sus seguidores para elegir este set list? Es que fíjate que nosotras tenemos una plataforma que se llama Patreon. Y en esa plataforma hay gente que, digamos que son como nuestros patrocinadores, que se suscriben. Y entonces estamos en constante comunicación con ellos. Y siempre los hacemos parte de las decisiones creativas. Entonces, junto con ellos estuvimos ahí dialogando qué canciones no podían faltar, cuáles tenemos que presentar. Y así fue que definimos el set list. Ya está hecho y listísimo para los ensayos con la banda. Está muy emocionante esta parte del proceso, te lo juro. ¿Cómo no? Pues por supuesto, preparar un lunario no es cosa sencilla. Cuando la gente se lo toma en serio y sobre todo pues ustedes que ya tienen la experiencia ahí, saben lo importante que es y lo que lo disfruta su público. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Algo más que quieras agregar? Pues estamos muy agradecidas por este espacio. Queremos recordarte, repetirte una vez más que siendo artistas independientes, pues es un camino a veces difícil, ¿no? Y poder tener este acercamiento con los medios, con ustedes y con la gente nueva que quizás nos esté viendo, que quizás nos esté escuchando. Pues gracias por darle una oportunidad a esta entrevista y por darle una oportunidad a nuestra música. Esperamos que les guste y esperamos que puedan estar ahí en este concierto el 28. Ya es en un par de jueves. Ay, sí. En dos, tres jueves. Ya es muy pronto. Esperamos que puedan estar ahí en el lunario de la Auditoria Nacional. Será un placer. Nosotros siempre en México, en la red, estamos abiertos a todas las propuestas independientes, a todas las propuestas artísticas, porque hay que escuchar a todos, hay que tener opciones musicales. Hoy es realmente muy fácil que los artistas expresen, que los artistas puedan llegar a su público desde sus propias redes sociales, pero bueno, pues nunca está de más dar un empujoncito al talento, al arte que ustedes tienen. Es un placer y cuenten con el apoyo de México en la red siempre que ustedes lo necesitan. Se agradece muchísimo. Muchísimas gracias de corazón. Será un placer verlas por allá el próximo jueves. No me queda más que darles las gracias y nos vemos pronto. Gracias a ti. Hasta luego. Bye.